Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente, Aurelio Moreno, desde Milwaukee, en Wisconsin. Bienvenidos, este sábado hay dos peleas, pueden considerarse relativamente interesantes. El zurdo, el zurdo Ramírez, Gilberto el zurdo Ramírez, se enfrenta a John Smith Jr. Esta pelea se va a llevar a cabo en Las Vegas, en The Cosmopolitan, va a ser a través de Dazan, el sistema de streaming Dazan, va a ser en el peso crucero, está subiendo, el zurdo está subiendo al peso crucero, con marca de 44 y 1, 30 de su triunfo ha sido por la vía rápida en el freno del zurdo, ante este ex campeón Light Heavy, Joe Smith Jr. 28 y 4 perdón, con 22 victorias por la vía rápida desde Long Island, Nueva York. El zurdo solamente ha perdido una pelea, recuerden que esa pelea fue su último combate en noviembre del año pasado, ante Dimitri Vivol, pero estaban peleando en 175, ¿verdad? Al real sube al peso crucero, me supongo que debe demostrar, ¿no? Que le queda algo todavía para ser considerado entre los mejores boxeadores, por lo menos de esas categorías, por lo menos del peso crucero. Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, a mí me parece que el zurdo es un boxeador muy tosco, muy limitado, y Joe Smith es un buen peleador, yo creo que esta pelea la debe ganar Joe Smith Jr. Además que está acostumbrado a ese peso, pero esa pelea, entonces, pon la atención, este sábado, a través del sistema de streaming de azahar. También este sábado, pero esto va a ser en Inglaterra, creo que es en Sheffield, Inglaterra, recuerden que estas peleas siempre son más temprano, creo que alrededor de las 5 de la tarde va a estar subiendo esta pelea, la pelea principal, una pelea de campeonato. Se trata de un combate entre dos ingleses, Leapwood expone su título de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo ante Josh Warrington. Se ha dicho, y esto lo dice Eddie Ern, el promotor de Eddie Ern, que el ganador de esta pelea va a renunciar a su título, renunciaría a su título, subiría a 130 libras, para disputar el título de Joe Cordina, el título de la FIP de Joe Cordina. Warrington viene de una derrota ante el Venado López, se tope en diciembre, en realidad él no se merece una pelea de título, pero la está teniendo de todas maneras, eso es parte del juego, del boxeo. De acuerdo a los especialistas, y el propio Eddie Ern cree que esta pelea está muy pareja, como un 50-50, cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Estos opciones me parece que todos se siguen enfrentando entre ellos mismos, son muy parecidos, los Warrington, los Conland, los Wood, muy parecidos todos estos. Wood tiene marca de 27 victorias, 3 derrotas, 17 por la vía del cloroformo. Él recuperó su título, Pluma, de la AMB, recuerden, él había perdido contra Mauricio Lara. Para, bueno, él ganó ese, recupera ese título. Y así la cosa, como ya lo había mencionado anteriormente, cree que Wood, si gana, si gana el título, dejaría vacante, dejaría vacante ese título, subiría a 130, porque de otra forma tendría que enfrentarse a su retador, mandatorio, quien es un señor que se llama Otavek Kolmatov. Kolmatov, quien tiene 11-0 con 10 victorias por la vía del cloroformo, así que no quiere enfrentarlo a ese retador obligatorio. Warrington, 32, esto es un guerrero, 32, 2-1 con 8 de su triunfo por la vía del cloroformo. Recuerden que él viene de perder en diciembre pasado ante el Venado López, el Venado López. Así que, esperen una pelea ruda, de mucha acción, entre Wood, Warrington, este sábado, temprano, por el título de la Asociación Mundial de Oseo del Peso Pluma, que tiene este señor Wood. Aurelio Moreno, gracias.